Hola mi gente, este video es para aquellas personas que ya tienen varias propiedades y bueno, ya puede ser un target para una persona que lo quiera demandar porque si tú no tienes nada, pues no tienes nada que perder pero si tú empiezas a tener mucho dinero y tienes varias propiedades de inversión entonces ahí es cuando te tienes que preocupar por hacer una LLC, Homestead, Living Trust una estructura de planificación de bienes y raíces Si usted pensaba que llegar a millonario o tener millones en propiedades eso era todo lo que usted necesitaba No, usted tiene que educarse porque lo que fácil viene, fácil se va De eso vamos a estar haciendo el video de hoy Si usted llega a tener varias propiedades, bueno, cómo es que la va a proteger de que alguien no te demande y cuál es la estructura que usted tiene que tener Bueno, para esto primero lo tengo que decir que no soy abogado, ni soy su abogado ni te puedo dar consejos legales Esto que voy a estar hablando ahora es en base a lo que yo he vivido a los más de miles y miles de dólares que he gastado en abogados y muchísimas horas viendo videos como este que tú estás viendo ahora de muchos abogados y créeme que eso es cansón pero yo se lo voy a resumir aquí sencillo, en español, clarito y para aquellos que ven estos videos, saben que si usted sigue este video hasta el final pues le va a servir de mucho porque lo bueno siempre lo dejo para el final así que denme un like si no me lo has dado y suscríbase porque yo creo que si le estoy ahorrando miles de dólares que yo te juro por mis hijas que he gastado para poderte dar estas conclusiones en abogados que cobran bien caro y yo les voy a enseñar como yo hice mi Limited Ability Company gratis les voy a enseñar, bueno esto si lo pagué a un abogado, un fideicomiso lo que se llama un Living Trust y te voy a enseñar que cosa es un Homestaker también nosotros lo hacemos gratis a todos nuestros compradores ¿No entiende nada de lo que estoy hablando ahora? Créete porque esto es lo que vamos a empezar a hablar ahora Bueno, vamos a mi computadora para que usted entienda lo que estoy hablando Bueno mi gente, cuando usted empieza a tener muchas propiedades tiene que preocuparse por dos cosas La primera es cómo protegen las propiedades de que alguien te demanda La segunda es qué pasa cuando usted se muere con esas propiedades Esas son dos cosas que si usted no se ha preocupado aún entonces les recomiendo más que nada que vea este video porque créeme que a mí me costó tanto trabajo porque como yo soy hispano y no me gusta estar hablando de la muerte entonces que alguien viniera a hablarme de qué cosa era un fideicomiso o lo que se llama un Living Trust lo rechacé muchísimas veces pero es que como que la mente se va abriendo porque empecé a ver libros de gente que tenía éxito y tenía propiedades y un poco que eso estaba en su diccionario y dije bueno, si esa gente lo hacen y yo quiero llegar a ser millonario algún día entonces un poco que tengo que leerlo y entonces un poco que me fui acostumbrando a la idea de que si tienes propiedades tienes que hablar sobre un testamento eso viene ahora, así que se lo voy a contar así que viene un poquito más para atrás pero algo que usted tiene que saber antes de Living Trust es bueno, cómo va a proteger la propiedad y este es un video que voy a hacer un poco general de todas estas cosas de cómo protegerla y qué es lo que va a pasar con Living Trust y quizás voy a hacer un video más grande detallando de cómo hacer una LLC que lo va a traer usted de gratis así que, óigame, a mí los abogados me ha costado entre 700 a 1500 dólares hacer una LLC y se la voy a dar de gratis para que usted sepa cómo hacerlo primero, tiene que saber que cuando alguien lo pueda demandar si usted tiene varias propiedades usted lo primero que tiene que hacer es una línea entre tu propiedad primaria y las propiedades de inversión eso tiene que haber una separación ¿por qué? porque vamos a decir que usted tiene a alguien rentado acá esa persona lo demanda mi gente, si lo demanda puede mandar a la otra casa o a la otra casa y no tiene con qué pagar van a hacerle vender todas las casas y todo aquel castillo que usted construyó cataplum pero no solamente eso si usted no tiene cómo proteger esas casas de inversión pues entonces van a ir a su casa primaria y ¿qué usted cree? que hasta le pueden obligar a vender su casa primaria para eso hay organismos legales que si usted se prepara con anticipación y hace lo que le voy a decir ahora si lo van a demandar pueden solamente llegar hasta donde te llega el seguro de la casa para esto hay muchas cosas pero yo te voy a decir lo que yo sé lo que he averiguado con los abogados los videos que he visto primero tiene que saber que para tú proteger tu casa primaria tú puedes usar un homestead ¿cómo tú vas a encontrar esta información que te voy a dar ahora? usted pone ahí homestead nevada y te va a salir acá el clacán le das click ahí y te va a salir esta página todo lo que respecta a homestead te va a salir aquí pero esto prácticamente si haces esto para tu casa primaria te la protege y mira de qué te protege dice que con una declaración de homestead la ley de nevada protege el equity el equity es lo que tienes de ganancia por supuesto porque si tú acabas de comprar una casa de 500 mil dólares y no tienes nada de ganancia pues no te pueden hacer prender la casa pero si usted tiene un equity te imaginas que hayas pagado bastante dinero llevas con la casa como 10 años ya tienes casi la casa paga ahora pasa cualquier cosa te demandan un accidente de carro un accidente de cualquier cosa así sea en otra propiedad te demandan hasta en tu casa y te pueden hacer vender tu casa miren esto dice nevada lo protege el equity en tu casa hasta 605 mil de alguien que te esté demandando de cualquier bill médico de cualquier bancarrota cargo de tarjeta de crédito de débito de negocios personales préstamos de accidente pero lo que no te vas a proteger es que si tu equity excede más de 605 mil dólares que una persona te pueda demandar y presentar cargo en esa propiedad que usted tiene cuando usted hace este homestead esto te protege tu residencia principal hasta ese máximo por ejemplo si el valor de su casa es de 650 mil y usted tiene un morgue de 485 mil más un segundo morgue de 10 mil el equity es de 150 mil entonces ahí queda protegido ahora ¿qué es lo que no protege? dice que no protege si la deuda está asegurada por el mortgage es decir lo que hacen los bancos el D2 Trust es lo que hace el banco cuando te presta el dinero si usted le debe dinero al banco el banco si va a recoger ese dinero de los pagos que usted le hace al IRS o cualquier lean mecánico child support o un pago de alimony la mecánica lean es que usted le diga a alguien hazme una piscina en el patio de mi casa y después usted le diga ¿sabes qué? no te voy a pagar puede ser que esa persona le force a vender su casa para que usted le pague lo que él invirtió en hacerte la piscina en la casa un homestead no te cuesta nada 42 dólares lo único que te cuesta más lo que tengas que pagarle al notario cualquier notario te puede cobrar entre 10 a 20 dólares y cuando usted va a grabar cualquier documento en el condado usted lo que tiene que pagar son 42 dólares de hecho hoy yo vine del condado y eso fue lo que tuve que pagar así que le estoy hablando con todo y causa algo que usted tiene que saber de homestead que cada vez que usted refinancea su casa tiene que volver a hacer otro homestead eso fue uno de los errores que yo inclusive siendo real estate no sabía porque estas cosas no te lo enseña en la escuela real estate estas cosas las aprendes estudiando viendo videos preparándote superándote y esa es una de las ventajas de mi gente que tienen todos los clientes que compran con el equipo de Juan Carlos Carrera porque yo no me canso de superarme eso lo va a proteger solamente su casa primaria vamos a hablar si usted tiene varias propiedades imagina yo que quiero tener 20 o más tengo que pensar en cómo voy a estructurar esto usted vaya a tener una o dos cualquier dinero aquí nadie le gusta perder dinero así que si usted está pensando en tener más de una propiedad de nuevo paga atención a este video que cosa es una LLC eso es un limited liability company te va a proteger la casa como que le va a poner un escudo a esa casa para que lo que pase con esa inversión se quede ahí en esa inversión que para eso usted debe tener un seguro de casa y que ese seguro de casa cubra eso y que no te puedan demandar en las otras casas ahora lo que según lo dice el abogado es que usted debe hacer una LLC para cada propiedad ¿por qué? porque si usted tiene tres propiedades bajo una sola LLC si no es suficiente la demanda contra una propiedad te van quitando poco a poco de todas las propiedades que tenga si usted no sigue lo que te pide una LLC para mantener esa LLC porque es una cosa que tiene que mantenerlo todos los años renovar el fee como cuando usted tiene su propio negocio y le paga la ciudad lo tiene que pagar todos los años lo mismo con la LLC tiene que pagar un mantenimiento de esa LLC tiene que también tener los libros es decir los libros de los ingresos los egresos es algo complicado por eso sí le recomiendo que vaya a un abogado pero bueno de otra manera le voy a dar la idea general también le voy a enseñar cómo hacerlo a usted mismo si usted la quiere hacer y ahorrarse bastante dinero una de las cosas que yo aprendí del último abogado que tuve y he estado mirando bastante es lo que se llama una serie de LLC porque créeme que hacer una sola LLC estamos hablando de que cuando tú lo haces tienes que pagar alrededor de 420 dólares y creo que el mantenimiento está cada año como 150 yo me di cuenta que a veces los mantenimientos de las corporaciones de la LLC te quieren pedir muchísimo dinero no es lo que cuesta sino que lo que tú tienes que pagarle por pagarle esos fees algunos se abusan y otros es un pago razonal como de 100 a 150 a 200 dólares pero a veces te lo piden por cada LLC entonces ahí es cuando se te pones a ver y tienes 10 casas pues estás pagando más de 1000 dólares más lo que tienes que pagarle al condado entonces se atras un poquito más engorroso por eso entonces es que sale aquí en Nevada una cosa que se llama serie LLC ustedes hacen una serie LLC que dice esto es mi escudo protector y aquí voy a poner mis células es decir voy a tener una célula por acá otra célula por acá y otra célula entonces al condado al Clark County solamente le vas a pagar un solo fee donde te vas a ahorrar mucho dinero por todos esos fees y solamente un mantenimiento para los abogados y todas esas cosas también es solamente un pago eso es lo que tengo yo hecho con mis propiedades tengo una LLC y cada propiedad la tengo como lo que ellos le llaman parent o la madre de estas LLC esto me va a reducir muchísimo los costos de lo que tengo que pagarle mantenimiento y a la hora de hacer las LLC ahora lo otro que tiene que saber es probar a lo mejor usted no sabía que cuando usted pasa mejor vida si usted no dejó bien escrito mediante un living trust no en un papel usted diga cuando yo me muera se lo voy a dejar las cosas a Paco, a Pérez no, no, no tiene que ser una cosa que exige Nevada el estado de Nevada y la mayoría de los estados de Estados Unidos que tiene que estar bien estructurada bien definido y es bajo un living trust lo que se llama en español un fideicomiso ahí va a establecer exactamente que es lo que va a pasar con todas estas propiedades el día que usted pasa mejor vida si quiere dejárselo a su hijo mayor a su hijo menor a su esposa y que su esposa sea quien lo distribuya una de las cosas que usted puede hacer en este fideicomiso es decir yo quiero darle este dinero o estas propiedades a mi hijo cuando cumple los 26 años cuando cumple los 21 años o cuando cumple los 21 años le voy a dar tanto cuando cumple los 26 le voy a dar tanto otra cosa de lo que puede hacer es que también se puede establecer bueno saque de ese dinero que están produciendo esas propiedades si ellos necesitan para la educación para comprar su primera casa para la salud también se puede coger de ese dinero es importante que usted sepa si usted no tiene hecho todo ese fideicomiso que le voy a dar algunos ejemplos en otros videos le voy a estar hablando más sobre living trust pero quiero que sepa que cuáles fueron los motivos que me hicieron a mí hacer ese living trust cuando a mí no me gustaba hablar de muerte porque pensé que si tú hablas de muerte pues no sé cosas supersticiones de hispanos quizás mías no sé digan ustedes qué opinan de esto ponganme en los comentarios fíjense lo que pasa fíjense lo que pasa si usted se muere y tiene varias propiedades o tenga lo que tenga tiene que ir obligatoriamente proveir qué cosa es proveir es cuando la corte empieza a proceder a transferir todos los patrimonios que tiene la persona que fallece y empieza a traspasarla para los herederos mira la nota que pone acá que a menos que usted no tenga la correcta estructura de cómo va a repartir sus bienes cuando usted pasa mejor vida entonces usted tiene que ir a la corte para que sus descendentes puedan reclamar lo que usted tenía y entonces la pregunta que tienen todos los abogados y esto lo saqué de un video que vi en youtube de una abogada de acá de las vegas que bueno hay como unos comillos de que te voy a explicar cuánto es que van a estar cobrando dice que el tiempo y el costo depende del nivel de proveir que usted esté en otras palabras de cuánto dinero esté usted hablando sí por supuesto que ellos tienen unos comillos que si usted tiene mucho dinero pues entonces va a tratar de sacarle lo mayor posible yo no sé por qué los abogados son así pero son así si usted tiene mucho dinero esto le va a pasar así que mejor se prepara con esto que le estoy diciendo entonces dice esta abogada que estuve viendo en este video que de hecho está aquí en youtube ustedes lo pueden ver por ustedes mismos yo saqué esto de ahí pero dice que tiene tres formas uno se llama set aside dice que para lo que neto esté por debajo de 100 mil dólares eso dice que en tres meses lo resuelven por supuesto porque no hay mucho dinero entonces no tiene mucho que ganarse ahí entonces en tres meses dice que lo pueden resolver pero dése cuenta que son tres meses que su familia va a estar en una corte afajado con su prima con su hermana con la abuela para ver quién se lleva el escaparate la silla esto el dinero que tenía la casa cómo la vende si algún día pasa no quiero que mi familia pasara por ese momento ¿verdad? mire lo que dice esta señora dice que el otro state se llama summary administration que dice que es si el valor neto que tienen sus propiedades están entre 100 mil a 300 mil y dice que eso se puede demorar de seis a nueve meses mi gente de seis a nueve meses es estar en ese litigio de ir a corte por supuesto ellos quieren justificar el dinero que le van a quitar si usted tiene más de 300 mil dólares de equity que ese es mi caso entonces ellos van a estar más de nueve meses por seguro posiblemente hasta años según yo estuve buscando también por acá y busqué bueno cuánto es que cobran los abogados por hacer esto entonces encontré esto que vi acá dice how much does the private lawyer cost in Nevada debido a que el fee de cualquier abogado en Nevada puede variar no es fácil estimar un fee algunos abogados de Nevada van a cobrar un precio fijo usando típicamente entre el 2 al 4% del valor de la propiedad en otras palabras que si la propiedad vale 300 mil dólares y te está cobrando el 4% se va a llevar de tu equity nada más no hay nada más que 4 por 3 12 mil dólares aproximadamente pero aparte de eso ahí no se queda porque si usted tiene que vender esa propiedad con todo este proceso de abogado usted tiene que vender esa casa en descuento probablemente y más si está en un mercado de compradores donde está muy lento el proceso entonces más descuento porque tiene que darle costo de cierre al comprador más tiene que darle al real estate por vender la casa un por ciento por eso es decir que prácticamente todo lo que hizo y trabajó duro regalárselo entre el abogado real estate y la corte mi gente entonces para qué se sacrificó tanto eso fue una de las cosas que me indignó tanto y me dijo oye Juan Carlos piensa con cabeza fría porque usted lo que quiere es que si va algún día que nadie lo quiere pasa algo pues ese dinero tiene que ir para la familia ahora cuánto te cuesta hacer un fideicomiso eso puede variar por el abogado esto puede costar cualquier cosa entre mil doscientos a cuatro mil dólares pero lo promedio debe estar entre los dos mil dos mil quinientos dólares por supuesto en dependencia de cuántas propiedades tú tengas y lo que quiera cobrarte el abogado así son los abogados y todo aquel que llegó hasta el final les voy a decir ahora cómo por arribita se va a hacer una LLC para que proteges tu casa de inversiones para eso usted tiene que ir a la página del Silver Flume esto es del portal para poder hacer si usted quiere empezar su propio negocio aquí donde lo tiene que hacer este es mi portal y usted aquí va a empezar con Start tu negocio recuérdense que debería usted buscar un abogado si no está muy seguro o si usted quiere ver videos esto fue como yo hice la mía pero usted tiene que buscar y asesorarse de su propio abogado aquí elijo la parte donde dice Start Nevada Business LLC o Corporación Limited Ability Company NRS 86 que es el LLC aquí le voy a dar Next y aquí le voy a decir donde dice Article Organization LLC Live of State Business License le voy a dar Start ahora lo primero que usted tiene que hacer antes de pasar por todos los 9 pasos que le van a estar pidiendo es buscar su nombre aquí mi gente es donde usted tiene que decir bueno qué nombre le voy a poner a mi LLC para eso yo le recomiendo que no ponga su propio nombre porque así un poco como que la gente no se entera de lo que usted tiene y es una de las cosas buenas de tener una LLC que puede ser anónima yo quiero ver si existe esto es que aquí lo que usted va a decirle es que tiene que tener una LLC atrás entonces yo le pongo Search y me está diciendo que el nombre es disponible ahí va a poner el nombre que usted quiere y bueno y va a tener que seguir estos pasos que están acá en Nevada lo que te va a costar es con todos los fees todo esto aproximadamente lo que te va a costar 425 esos 425 75 dólares que te va a costar los artículos de la organización 200 dólares que te va a costar la licencia de Nevada iniciar la lista de los miembros es 150 dólares usted suma todo eso usted da los 425 mi gente esto es lo que por ahora para no ser largo este video se lo voy a dejar hasta ahí por lo menos esto espero que le dé una idea que si usted está interesado en invertir bienes y raíces y no empieza a pensar cómo proteger estos bienes y raíces puede darse el lujo de que alguien venga lo demanda y pierda todo lo que ha construido así como ganar tampoco es tan fácil que venga alguien y te pueda demandar así tan fácil bueno y para eso también existen las aseguradoras de las casas entonces tienes ahí entonces si no te ocurre las aseguradoras es que van para la otra o sea no es tan fácil que vengan a arrebatarte todo de una vez y eso es lo que te dicen los abogados para cobrarte más dinero y más dinero al final yo creo que se te va más dinero en preparar todas estas cosas que lo que realmente te pasara si alguien te demandara nunca sabe pero nunca está de más yo lo hice y no me arrepiento porque de esa manera también tengo las cosas todas en regla porque por si acaso eso es todo por hoy déjeme saber si le gustó este tipo de video si quiere que le haga ese video de paso por paso de como fue que yo hice mi LLC la serie LLC póngamelo ahí en los comentarios ahí abajo bueno ahora sí eso es todo por hoy acuérdense que estos videos salen de lunes a viernes todos los días a las 12 del día mi nombre es Juan Carlos Carreras soy Realtor Ingeniero aquí en Las Vegas les deseo un bonito día noche tarde depende póngame que ahora tú estás viendo esto de qué país usted está viendo esto a ver yo quiero ver si usted llegó hasta el final ponme ahí llegué hasta el final en los comentarios aquí abajo voy a ver de verdad quiénes son las gente que se sacrifica para tenerlo en cuenta pues si usted me llama a ver que usted llegó hasta el final de este video chao